Buenas tardes, gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Le quería decir al anterior interviniente, que ha intervenido por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ni la mesa es fruto de unas elecciones generales, ni tampoco la colocación de los diputados y diputadas en esta Cámara lo son fruto de las elecciones generales, que el pluralismo político tiene que ver con muchos factores, que tienen que ver con el diágono, con el consenso y con el respeto a grupos parlamentarios que tienen la misma legitimidad de representación en esta Cámara que la tienen Ciudadanos. Me pongo ahora con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para decir que la elección parlamentaria se ha entorpecido desde principios de esta legislatura por el bloqueo de la tramitación parlamentaria y legislativa de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y también de los parlamentos autonómicos. En una dinámica de difícil aritmética parlamentaria nos hemos encontrado con diferentes mecanismos parlamentarios que han impidido no solo el debate en esta Cámara, sino también que inexplicablemente han prorrogado situaciones de anomalía legislativa. Las prórrogas de enmiendas han sido un mecanismo de esta característica y también lo han sido hace tiempo, que han dejado de ser los vetos del Gobierno. Quizá uno de los asuntos más paradigmáticos sea la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que en nuestro grupo hemos llamado Ley Berlusconi, y que supone poner fin a los tiempos de investigación de las grandes causas de corrupción y del crimen organizado. Pues bien, como ejemplo de lo absurdo, llevamos casi año y medio de prórrogas de enmiendas para un asunto que implica la supresión de un artículo, una supresión que la mayoría de esta Cámara ha dicho que sí. No podemos operar con la utilización de herramientas reglamentarias para recomponer decisiones asumidas por la mayoría de este Pleno. Superada la cuestión de los vetos, como acaba de decir, en la línea que este grupo ha mantenido desde el principio basándonos en la doctrina constitucional, nos queda un obstáculo no menor para el buen funcionamiento de esta Cámara y es el áspero manejo de los plazos de prórroga que se ha hecho en esta Cámara. La posición de algunos instrumentos parlamentarios ha permitido el dominio de plazos, tiempos y de la tramitación normalizada de iniciativas legislativas. Una posición de dominio que no se corresponde con las mayorías del Pleno, como se ha visto en la moción de censura. En esta legislatura se han aprobado unas 23 leyes de las 290 proposiciones presentadas. Esto, que representa apenas un tímido 8% de las iniciativas, quiere decir que la inmensa mayoría de las propuestas no se votan ni se debaten. El abuso de la prórroga indefinida que bloquea la acción legislativa del Congreso es un recorte a la calidad democrática del sistema español y está respaldada por los grupos conservadores de esta Cámara. El bloqueo parlamentario demuestra cómo una minoría instrumentaliza los mecanismos institucionales para invisibilizar los avances propuestos por la mayoría de esta Cámara. Las prórrogas de enmiendas infinitas es una práctica de filibusterismo parlamentario que, utilizada espuriamente, acaba con el juego de mayorías y minorías y que coarta la actividad de esta Cámara y de su pluralismo político. Evidente es que esta prórroga eterna tiene como finalidad llevar las proposiciones de ley en plazo de enmiendas hasta finalización de la legislatura, cuando decaerán todas las iniciativas que no se hayan aprobado. Este es un gesto sostenido en consonancia con la estrategia de crispración y frustración política que hemos advertido durante toda esta legislatura. Tenemos una mayoría en órganos de esta Cámara que no se corresponde con la realidad social ni la composición del Pleno. Sin embargo, está bloqueando la potestad legislativa del Congreso de los Diputados. Les pedimos a esta mayoría la no utilización de herramientas parlamentarias de forma partidista y que no tengan miedo a los instrumentos y mayorías parlamentarias que dejen paso a la participación y a la negociación política frente al caciquismo. La realidad parlamentaria ha cambiado de forma permanente y ya no sirve de nada trincherarse provocando la parálisis legislativa. Esta parálisis mina el ejercicio del derecho fundamental a la participación política directa de la ciudadanía. Es un claro ejemplo del construir de todos versus el obstruir de pocos. Nosotras somos conscientes de la necesidad de generar consensos políticos para impulsar medidas legislativas que cambien la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso estaremos siempre a favor de este tipo de medidas democráticas. La alevosía con la que se utiliza la prerroga de enmiendas, como Beto, ha llegado a frustrar propuestas de gran calado para el desarrollo social, como la propuesta de ley de supresión del calendario de la ONCE con unas 69 ampliaciones de enmiendas de totalidad desde principios de diciembre de 2016. La PL de igualdad retributiva, levantada esta mañana a la prórroga. La PL sobre protección de desempleo. O la PL sobre la subida del SMI, ampliada en más de 68 ocasiones y aún en enmiendas a la totalidad desde diciembre de 2016, casi hace dos años. ¿De verdad necesitan más de dos años para decidir si presentar o no una enmienda a la totalidad? Esto puede ser por dos cosas. O bien, por incompetencia o por bloqueo legislativo intencionado. Lo interesante de una PL, de UPE, de Unidos Podemos, que presentamos sobre la subida del SMI, que tiene que ver precisamente con esta doble alternativa, es que inmediatamente después el Partido Popular y Ciudadanos llegara a un acuerdo precisamente de subida del SMI. Muchas de las iniciativas que están siendo bloqueadas por la prórroga de enmiendas han sido presentadas conjuntamente por varios grupos parlamentarios, no por uno de ellos. El verdadero fondo, pues, de este debate va sobre quién ostenta la soberanía efectiva. La Constitución deja claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Sin embargo, los autodenominados constitucionalistas están subrogando esa capacidad a su voluntad política. Necesitamos visibilizar que esta violencia institucional asfixie a las mayorías parlamentarias asumiendo decisiones políticas. Señores, vender la patria no es arrodillarse en Bruselas pidiendo intervenciones externas. Vender la patria es impedir la acción legislativa que impulsamos para mejorar la vida de la gente. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar el nuevo escenario político, pero de verdad, no la farsa de esta mañana que descubría, entre otras, algunos intereses partidistas también levantando el veto a algunas iniciativas. Aunque es probable que esta iniciativa también sea eternamente prorrogada, trabajaremos para llegar a acuerdos con los demás grupos parlamentarios para acabar con este bloqueo en los órganos de dirección de esta Cámara. Gracias.